Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Buenos Aires y sus amigos. Historia, tangos, política y algo más. Amigos, Luis Fiorentini les da la bienvenida a Radio Conexión Abierta en este sábado 9 de octubre de 2021. Me acompaña en la operación técnica Cami. Ustedes pueden llamarnos al 4300-9470 o enviarnos un correo a buenosairesysusamigos.com. ¿Dónde estamos? En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Sí, sí, sí. ¿Dónde? En Radio Conexión Abierta. La radio de la Guay. La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto haré morir de pego. Por eso es que en su lecho solloza congojado, recordando el pasado que lo hace parecer. Abandonó su viejita que quedó desamparada y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada, que era linda, era hechicera de ensueños, era una flor. Hoy, ya solo abandonado a lo triste de su suerte, ansioso espera la muerte que bien pronto ha de llegar. Y entre la triste frialdad que lenta invade el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Entre sombras se le oye respirar sufriente, al que antes de morir sonríe porque una dulce paz le llega. Sintió que desde el cielo la madrecita buena, mitigando sus penas, sus culpas perdonó. Yo puedo batir que estango porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su barro he de morir. Al tango lo conocí en lateadas melodías de un organito de mano en el atardecer suburbano. De la triste infancia mía, como juguete no tenía, iba a buscar alegría. En esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás del tango se movían. ¿Cuántas veces le batía al hombre de la pata y palo que no era un hombre malo como muchos lo creían? ¿Me deja tocar un cachito? Y campañándome de reojo, me respondía con enojo. Bueno, pero toca fuerte. Y al ver que se daba suerte en mi ilusión de botija, me prendía la manija con toda la del corazón. Me copaban la emoción dos muñecos sensibleros y el acento compadrón de un tango bien orillero. Yo puedo batir que es tango porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su barro he de morir. Reflexiones, pensamientos y sucesos de actualidad Fieres amigos, se hace muy difícil hacer un comentario, desarrollar un poco los sucesos porque realmente vivimos en un mundo desaguisado. Y no es solamente la Argentina, todo el mundo. Y usted escucha a los personajes de acá, de allá, de donde usted quiera y si usted se pone a pensar, ¿qué están diciendo estas gentes? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? Usted se podría imaginar que un presidente de Estados Unidos le hable a su gente y diga ¿podemos estar en default? No sé, a lo mejor a usted sí, pero a mí me resulta... Y después a usted, como para minorarlo, dicen, no, no, bueno, le dieron plazo dos meses. ¿Dos meses? ¿Pero Estados Unidos, hablando de default, se hace... ¿O es que en realidad somos todos los malos? No hay buenos y malos, somos todos los malos. ¿O será que no nos damos cuenta y vamos hacia un rumbo que todavía no llegamos a entender? Fíjense ustedes, el premier de Inglaterra, el rubión, se puso como loco porque llegaban vacunas de la India y decía, no, no, no vamos a permitir, hasta que alguien le dijo, primer ministro, pare un poco la mano, son la vacuna nuestra. ¿Cómo? Son la vacuna nuestra. Sí, AstraZeneca. Ah, y nadie dijo nada. Si hubiese sido alguien de por acá, por este lado, lo menos que le dicen que era burro. Pero no importa, eso no es nada. Por otro lado, ya empiezan las peleas entre los grandes. ¿Por qué? Y porque al salirse Inglaterra de ahí, de la Unión Europea, hoy ya tiene problemas con... ¿Con quién? Con Francia. ¿Por qué? Y porque no le permiten pescar en un acuerdo. O le dan pocos permisos, ¿qué quedamos? Tiene un problema con Escocia, porque Escocia no quiere irse de la Unión Europea. Y por acá, por estos lados, y por estos lados, nosotros siempre que hablamos de Estados Unidos, para ser concreto y preciso, pero no hablamos ni desarrollamos cuando el presidente de Estados Unidos le dice a sus empresarios, ustedes se quejan que no pueden tomar empleados, pongan más dinero para los salarios. Pero de eso no se habla acá. Usted lo tiene que ir a ver, a ver, a... por ahí, ver este... ¿Y por qué lo ocultan? ¿Por qué no se desarrollan esos temas? ¿Por qué no decimos qué andan pasando? ¿Por qué los republicanos prácticamente lo quieren borrar del mapa a los demócratas? Y a mí, con toda sinceridad, no me interesa ni uno ni otro, porque ellos solo hacen su entendimiento de juego. Fíjense, estamos hablando de que están hablando de default, y cuando hablamos de default, no sé, al menos por estos lugares de acá, donde uno tantos años hace que vive, se habló que también ellos le dan a la maquinita. Entonces, si ellos le dan a la maquinita, ¿está bien o está mal? Pregunta, pregunta, porque son los sabios del mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y si hablamos a nivel internacional, dejó a Afganistán prácticamente en manos de los talibanes. Antes los talibanes eran malos, pero ¿quién arregló con los talibanes para que se queden con ese país? ¿Quién fue? El fin de año viene Irak, que va a sacar toda su tropa. Y Estados Unidos también tiene problemas con Francia. ¿Por qué ahora es todo contra Francia? Por el tema de los submarinos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuál es? Me acuerdo de un chiste de del famoso Chernikov, Chernikov, que decía, sí, un judío rezaba por la paz a la mañana y a la tarde. Entonces le pregunta, ¿por qué paz? Y para que los cristianos, los musulmanes y los judíos tengan paz. ¿Y qué pasó? Me choqué contra una pared. no, 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 no. No, no, no es tanto el chiste. Piénselo. Piénselo. ¿Se da cuenta? Él tenía esas cosas en este mundo moderno. Y también una vez contó el hecho de un choque tremendo, dos autos. Y un señor ahí por el automovilista perdió el brazo. Entonces le dijeron, cuidado, cuidado, llévenlo rápido que perdió un brazo. No, perdí mis roles, dijo. ¿Me entendió? ¿Ese es el mundo que nos meten en la cabeza? Pensemos. Porque acá me parece que hay muchos que nos piensan muchas cosas. No hay nada nuevo en esto. Para nada. Todo se repite. Continuamente se repite. Continuamente se repite. ¿Y el problema quién es? El pobre. Los pobres no tienen que existir. Y entonces, ¿cuál es la única manera que cierre la economía de este mundo? De este mundo. Y que no hubiera pobres. ¿Y cómo se hace para que no hubiera más pobres en este sistema? Muy fácil. Que todos vayan a a vivir en la pradera celestial. ¿Me entendió? Para que no haya más pobres tienen que ir a vivir a la pradera celestial. Es la única manera. Porque esta humanidad o la parte que queda de la humanidad que se dice la sabia, los pobres no le interesan. No sirven. ¿Para qué le sirven? Si no nos sirven ni como súbitos. O no nos acordamos de aquel que dijo este, se me revela, me miran a los ojos. ¿Se acuerdan de ese señor? Se llamaba también patrón. No era solamente el patrón, se llamaba patrón. Pero parece ser que es como decía Sarmiento con sus comas. según de usted donde las coloque. Entonces usted escucha que los mismos que hicieron desastres en el mundo y acá también, ahora dicen vamos a liberarnos de todos. Muchachos, muchachos, ¿nadie nunca estuvo nadie en ningún lugar? ¿Nadie es culpable de nada? Nadie toma. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está sucediendo? Yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta que hay muchos ancianos en este país y aunque no sean tan sabios, pero han vivido en este país, no se han ímido y pueden contar todos sus avatares en favor y en contra porque no se fueron de su país, de nuestro país. Se puede contar perfectamente y sin que nadie se ofenda porque hay para todos los lugares, hay para todos lados, a favor, en contra, empatando, desempatando, como usted quiera. Lo único que usted tiene que aprender a saber leer lo que pasa. si usted se pone a pensar y lo que está leyendo en un famoso matutino recién comprado, este sí es su televisión comprada, se va a dar cuenta ahí que empieza la campaña política contra Bocas Juniors. Anótelo, 9 de octubre, queda grabado, píselo, empieza la campaña. sí, sí, váyale al hoy matutino, se da cuenta, no podemos vivir en paz, no sabemos vivir en paz, acá y en el mundo, ¿por qué? porque la guerra en todo orden es un negocio. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan acá? Pfizer, 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 Pfizer. Le dijeron a usted quién es el dueño de Pfizer. Sí, es ese conglomerado de inversores que se llama BlackRock. ¿Qué tal? Ah, pregunta, ¿hay argentinos también dentro de ese bloque? Me parece que sí, pero es una pregunta, sería bueno saber quién aportan a eso, porque a veces hay cosas que llaman la atención, pero, en fin, son esas cosas que nos van sucediendo a nosotros acá, se da cuenta, entonces, cuando aparecen papeles por ahí y se habla de 12 millones de documentos que se descubrieron, no hay poco, ¿no? 12 millones, me parece que es un poco mucho, ¿qué le parece? A mí me parece que sí, y nos encontramos con muchos nombres, nombres conocidos, de todo índole, de el espectro que a usted le guste, lo que a usted le gusta ahí aparece, entonces, ¿en qué quedamos? Ese es dinero que no se tributaron en los países, porque si no, ¿cómo se sigue? A eso está bien, eso es correcto, claro, yo no voy a pecar sobre ese tema, ¿por qué? Apenas si me alcanza para pagar el boleto del colectivo, sí, del boleto del colectivo, fíjense, pero eso está bien, pero el problema no es yo empresario que mandé la plata allá, el problema es el empleado, es el obrero, que esta manga de gente, de pueblo, o de qué sé yo qué, o de que quiere ganar, claro, ellos son empresarios, ellos ponen el capital y el trabajo, no, el trabajo no se cuenta, ¿por qué te va a contar el trabajo? es el primitivo, escúchenme, esto es así, yo creo que es hora de que hay que pensar que el mundo se viene de distinta manera, aunque muchos no lo crean, y viene entrando despacito, que uno ni se da cuenta y va entrando, y por más que quieran poner a esos revoltosos, por no decir otra cosa, que ponen cara de malo, y que hablan y que dicen barbaridades, barbaridades, hablamos de comunismo, diganme, ¿dónde está el comunismo? hace poco tiempo la misma gente esta que habla de comunismo hoy decía que se había terminado, que no existía más, pero parece que la están resucitando, no sé, no sé, pero ¿sabe lo que pasa? no se dan cuenta que los ignorantes son ellos, sí, los ignorantes son ellos, y que no se enojen los pobres algún día, que no van a querer ir al campo celestial, van a ir a otro campo y nos pueden llegar a pisar, reflexionemos, contemplo de mi mesa la danza del recuerdo, París con su grandeza ahogando mis anhelos, de aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul. Música ¡Gracias! 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 más no éramos iguales y eso nos separaba un mundo de distancias había entre los dos tú eras de familia muy rica y distinguida yo en cambio solamente era un trabajador vivías entre el lujo en un regio palacio ningún amor sincero podías tú sentir tus autos y lacayos, tu oro y pedrería tus edad, tus encajes te alejaron de mí Más no éramos iguales y eso nos separaba un mundo de distancias había entre los dos tú eras de familia muy rica y distinguida yo en cambio solamente era un trabajador un mundo de distancias había entre los dos la visita un mundo de distancias había entre los dos y la visita el mundo de la visita Bajo del grano, como es de sana Tu brisa pampa de juventud Que trae silbido, canción y risa Desde los patios de los espinos Cuanta esperanza la que vos vive La del peoncito que le habla al gran Sácame pobre pingo querido Y no te me manques, cual nacional La tibia noche de primavera Sorban las ventas en el lucero Se hizo la fija del parejero Y está endiallado, baile y canto Y mientras pierde la vida un tramo Que el ronco fuerte le correzorra Se alza la cifra de una minonda Con el elogio del cuidador Cuanta esperanza la que vos vive La del peoncito que le habla al gran Sácame pobre pingo querido Y no se me manques, cual nacional Y nos vamos al encuentro de la profesora Nélida Pareja ¿A quién le decimos? Buen día Nélida Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Todo bien, todo bien Un día de sábado espectacular Sí, así parece que va a ser un hermoso día Un poco menos fresco que estos Ayer estuvo un poquito feo Pero bueno Pero bien, bien Vamos pasando, vamos pasando ¿Y cómo andamos? ¿Cómo andamos en el mundo? Sobrevolamos muchas cosas Y mira, estuve haciendo un repaso De algunos temas Así como Novedad sigue estando caliente el Pacífico En estos días, ¿no? Porque vos sabés que Corea Comenzó otra vez con sus pruebas nucleares Sí Lo cual es una cuestión muy seria Porque el mundo está tratando de desarmarse Y bueno La presencia de un estado como Corea del Norte Donde tiene una política Que han metido En todo el arsenal Que puedan tener Así que, pero Por otro lado Han tenido algún contacto Para Comunicarse Tienen una línea de comunicación Directa con ¿No? ¿Hola? Sí, no Lo que pasa es que Que se va entrecortando Ajá Ahora a ver Bueno Estamos mejor A ver Si arreglamos un poquito Yo estoy quietita, ¿eh? Ah, bueno Estoy quieta en el mismo lugar Este No, lo que estaba diciendo Que a pesar de Esta De estas pruebas nucleares Y esta demostración Armamentística Nuclear De Corea Sí, sí De Corea del Norte Sí Este Al mismo tiempo Han Mandado Este señor Kim Jong-un Bueno Que todos Lo conocemos Este Especialmente Por el Trato que tuvo Con Trump Y demás Que es el líder Que es el líder De Corea Sí Ha citado Una línea De comunicación Directa con Corea del Sur El asunto Es si realmente Se concretará ¿No? Este O sea A través De la Diplomacia Tener contactos Directos Entre las dos Coreas Bueno Esto también Es trabajo De la ONU Y de Biden ¿No? Así que este es un punto Por un lado El peligro De lo nuclear Pero no sabemos Si al mismo tiempo Está esta dualidad De buscar Conectarse Y tener Trato Con Que siempre han estado Tan aislados ¿No? Tener tratos Con Con Corea del Sur Y bueno Y como te dije Siempre El Pacífico O en estos días Mejor dicho El Pacífico Está caliente Porque Surgió También Después Del AUKUS Que es este Acuerdo Entre Australia Inglaterra Y Estados Unidos Que bueno Francia Va a hacer valer Su carácter De socio De la OTAN Y también Francia No olvidemos Que tiene la Polinesia Tiene dos millones De habitantes O sea De franceses Que viven En el Pacífico Así que Pero parece ser Fijate vos Que Este Hay otro conflicto Entre Inglaterra Y Francia Que es el de la pesca Ah si Si que ha surgido También Claramente En estos días Exacto Por eso te digo O sea Que está sucediendo Y hay que ver Ahora Como queda También Su socio Que es Alemania Porque Con el cambio Porque Una de las cuestiones Respecto de De la coalición Que asume El poder En Alemania Es como Va a jugar Alemania Claro Porque queda Que queda Como en un Sándwich Entre Estados Unidos Y Francia Que de Alemania Hay que ver Las definiciones Que va a ir tomando También Alemania En este Aje Ahora Biden dijo En Naciones Unidas Respecto del problema De los submarinos De los submarinos Franceses Y de este Acuerdo AUKUS Que obviamente Dijo Yo digo lo que dijo No quiere una Segunda Guerra Fría Pero vos sabés Que los analistas Hace rato Que están hablando Ya de la Segunda Guerra Fría Estados Unidos China ¿No? Sí Y bueno Si hay un escenario Eso va a ser Justamente En la región Indo-Pacífica ¿No? Y lo que Biden levanta Como bandera Bueno Como siempre Democracia Derechos humanos Este No uso De la fuerza Este Pero bueno También hay muchos Desafíos Como El clima El cambio Tecnológico Los problemas De salud ¿No? Ya creo que Lo de salud Es Obvio Hablar de ese tema Porque son temas Fundamentales Y hay una gran brecha Entre los dichos Y los hechos Claro Claro Totalmente Este Así que Esa es una De las cuestiones Que si bien Biden Dice todas Estas cosas Hay que ver Cómo se concretan Y también El tema De la economía De la economía China ¿No? Porque Mira Con todos Estos acontecimientos Me puse a releer Cosas Y Y veía El tema De China Que está Bastante complicado Porque cuando China Tuvo su despegue Claro Era un taller Formidable Para el mundo Porque Tenía Mucha mano De obra No le importaba No le importaba La contaminación Así que Bueno Todo el mundo Mandaba fabricar Cosas Y todavía Manda fabricar Cosas A China Todavía Sigue siendo barato Claro Pero el problema Es que Las cosas Están complicando Ya China Mira qué dato Encontra Tiene el 60% De sus aguas Subterráneas Contaminadas Totalmente Contaminadas Y el 40% De sus tierras Este Cultivables Destruidas Así que Y con el gran problema De la población Que cuando Empezó el boom Chino Tenían 10 adultos Por cada jubilado Y ahora Eso es Esa Esa ecuación Este Está rota ¿No? Ahora hay muchos Más jubilados Por Por gente Que trabaje Así que Realmente Es un gran desafío Y también Lo que pasa Entre la ideología Y el capitalismo Porque Xi Jinping Sigue Ayudando A las empresas Estatales Pero no Hay crédito Para las empresas Privadas Y la crisis No crisis Se está Ralentizando Desacelerando La economía China Quizás Quizás Las empresas Privadas Necesiten Créditos Así que Hay que ver Cómo Cómo sigue Esa cuestión Y bueno Esa es una Pelea Que viene De lejos Este Vos sabés Que si vos te vas A poner a analizar Hace 40 años Que hablamos Que todo país Necesita crédito Claro Claro Quién da el crédito Y esa es la gran historia Entonces Es un poco Como a veces Y nos resultó Bastante visible Acá en nuestro país El hecho De que Nos Colocamos Un Negocio El que sea Pero sin capital O sea Este A beneficio De la venta Que se haga Y vos sabés Que Si tenés suerte Y que tenés Muchas ventas Todos los días Bien Más o menos En cierto Tiempo Podés hacer Un equilibrio Pero en la mayoría De los casos Sabés que Cualquier Este Desliz Que pueda suceder En cualquier lugar Te hace Tambalear Pero por completo Claro Bueno Es el caso Que tuvo China Con este Evergrande ¿No? Claro Que Hay Grandes Edificios Grandes Desarrollos Inmobiliarios Vacíos Claro Y ha comenzado Un endeudamiento Es una burbuja Inmobiliaria Como la que Ya sufrió Europa Y sufrió Estados Unidos Vos sabés que Con el tema De la historia En uno de los Congresos Que fui a España Hace años Este Me llamaba La atención La cantidad De edificios Vacíos Pero si no Pasó mucho Tiempo Este Porque ya se venía Hablando en época De Zapatero Claro Me acuerdo que había ido A un congreso de historia Y escuchaba Que la juventud Del partido Socialista Español Había hecho un planteo A Zapatero Porque faltaba vivienda Y estaban Pero era impresionante Ver en las afueras Recuerdo Patente En Ávila Para Digamos Del otro lado O sea Más allá De la muralla De Ávila Que es tan Característica Tan turística La parte Del desarrollo De la nueva ciudad Y que los jóvenes No tenían viviendas Pero había viviendas Cantidad de viviendas Desocupadas Al poco tiempo Explotó esa burbuja Inmobiliaria Y bueno Y lo mismo Está pasando En China Estaba leyendo Que hay lugares Desarrollos inmobiliarios Y están vacíos O sea Que hay un Un problema Como decís Bueno Si no hay quien compre Bueno Empezamos Con una rueda Sin fin Que no lleva A buen puerto Seguro ¿No? Claro Bueno Son los ciclos Que se van produciendo Que son inevitables Vos fijate Y si seguimos acá No vamos muy lejos A otro lugar En este país A cómo llegaron Los alquileres De los locales ¿No es cierto? Ah sí Sí Entonces Llega un momento Que la ecuación No puede dar nunca ¿Te das cuenta? No Y por más que vos Este Seas un matemático De primera No No va a cerrar nunca Y vos No Los números no dan Los números no dan Entonces Es como que bueno Llegó a su Cumbre Y ahora Toca Este Pegar la vuelta Claro Pegar la vuelta Y bueno Conversándole fácil Pero vos sabés que Pero duele Está por un Claro Pero por un lado Está este tema Ideológico Que dicen que En el caso De Xi Jinping Es muy claro Él por más que sea Marxista Para él Manda la ideología O sea Manda la parte política Que por eso Está el tema De los créditos Que da el Estado Principalmente A las empresas Estatales Y no tanto A las privadas O sea No tiene No termina De tener Una dinámica Capitalista Pero aparte Lo que pasa siempre Cuando se dan Estos cambios Te acordás que lo decíamos La semana pasada Hay otro tipo De demostraciones Que pasa Decíamos Va a avanzar Este Con presencia En el Pacífico Y ya vimos Esta semana Lo que pasó Que hubo aviones Que sobrevolaron Taiwán Vemos también En Hong Kong En Hong Kong Terminaron De quebrar A la oposición En Hong Kong Y eso es un informe De amnistía Internacional Así que Que está disuelto Todas las oposiciones Están disueltas En Hong Kong Con las últimas Personas detenidas Y en fin No hay más libertad De expresión No hay más libertad De asociación De reunión De prensa Nada Se terminó Ya está Hong Kong Es como toda China Y bueno Por otro lado Este India Estados Unidos Y Este India Estados Unidos Australia Y Japón Se han reunido En un Una Digamos Una asociación Que se llama Quad Este Que bueno Se han reunido Por la tensa relación Con China Se unieron Tuvieron una reunión A la fin de septiembre Este Porque dicen Que hay una Gran coacción Económica China Y el temor De las acciones Territoriales Principalmente En este caso En este grupo Los que tienen Más temor Es Japón Este Bueno Por supuesto Que dijeron Que se reunían Por el cambio Climático Por las vacunas Eso es Digamos Por la ciberseguridad Eso es lo que dice El documento ¿No? Pero indudablemente Acá hay un grupo Calcula Estados Unidos India Australia Y Japón Que están Ya con un pacto Entre ellos Como una alianza Entre los cuatro ¿No? Este También La excusa Fue La contaminación Ambiental Bueno Etcétera Eso es Clásico Eso Claro Pero no nos olvidemos Que claro China Hizo también Un pacto Con Rusia Entonces Hay que cuidarse De todos los costados Claro Sí Para algunos Es el momento De más tensión ¿No? En este Este tiempo Que estamos transitando Por lo menos De más tensión Que se haya Conocido En esta No guerra No segunda guerra fría Como quiere decir Biden Que no es una segunda guerra fría Pero bueno Este Estamos transitando En el momento De más tensión Esta cuestión Claro Lo que pasa Que el mismo Biden En sus discursos Este Deja Este O hace notar Este Ciertas cosas Que El mundo No Al menos En mi caso Eso es Yo lo escuchaba Y decir Estamos Al borde Del default Y para mí Esa palabra En Estados Unidos No me la imaginé Nunca Bueno Pero vos sabés Que Estados Unidos Una de las grandes virtudes Una de las grandes virtudes Es el manejo De la moneda Siempre Por eso Se ha mantenido El manejo De su moneda Lo que viene sufriendo Desde hace un tiempo Es un proceso Es un proceso De inflación Muy lento Muy lento Porque Obviamente Este Justamente Maneja su moneda Lo que pasa Es que Como bien decías vos No tienen idea De cuántos dólares Hay en el mundo ¿No? Ah no Sí Eso Es Es imposible Porque al ser La moneda La moneda De referencia internacional Cosa que En algún momento Por eso También Las tensiones Entre Estados Unidos Y Europa continental Vos sabés Que La aparición Del euro Es considerado Como un Ataque Hacia el dólar Y obviamente Hacia Estados Unidos Totalmente Así que Que se fue Fue Un Un distanciamiento Muy grande Mucho más De lo que Se ve Entre Estados Unidos Y Europa Por eso Las energías Norteamericanas Están puestas En el Pacífico Vamos a ver Cuando pone Energías En América del Sur De una manera Para En el patio trasero De otra manera Porque habrás visto Este Ahora salió Las noticias Cosa que Se sabía Toda la gente Que filtra El Estado Mexicano En el sur Toda la gente De América Central Que en realidad Desde la época De Trump Le dio Algo así Como Tres mil millones De dólares A López Obrador Para que Desarrollara Una estrategia Para que la gente No llegara A la frontera Con Estados Unidos Y esa estrategia O eso Eran puestos De trabajo Eran ocupaciones Asimilación De la gente Que viene De los Países de América Central Pero Aparentemente Ya Esto Está Desbordado ¿No? Es muy Siria La situación En América Central Es como Que no Tenemos Conciencia De lo que pasa En todo tipo De abusos Las maras El crecimiento De las maras En fin Es muy dramático Todo es dramático Pero vamos a decir Va a ver que A vos te gusta Ir a la historia Historia Y ver Ciertas cosas Porque Vos sabés Que siempre La historia Hace Reflotar Aquellas cosas Que no sucedieron Y bueno La historia Es maestra De vida Lo que pasa Que si nosotros Somos malos Alumnos Eso le decía Cervantes decía Que la historia Es maestra De vida Claro Pero está bien Pero vamos a decir Pero hay que ver Un alumno Bien educado Con pensamiento Propio O un alumno Bien educado Con pensamiento Del otro Y bueno Pero vos sabés Que la historia Desde sus inicios Ha tenido El problema De la influencia De la parte Política Por ejemplo Creo que eso Te lo comenté La historia De la ciudad En realidad Nace Porque el señor De las ciudades En la edad media Cuando se forman Las ciudades Pide escribir La historia Por supuesto Para engrandecimiento De él Así que por eso El tema De la historia Es como Que ha nacido La historia Y por eso Siempre con algún interés Pero fue un gran esfuerzo Cuando en el siglo XIX Se les dio Una organización científica Por eso muchos Muchos me dicen La historia Que eso Revisionista O oficialista O no Bueno Le digo Mira La historia Es científica Ahora si vas a ver Cualquier otra cosa Que parece historia Bueno Pero hay una historia Científica ¿No? Siempre recuerdo La anécdota De Enrique de Gandía No sé si lo comenté ya Pero bueno Bueno Yo estoy en el grupo De los historiadores Que piensan Que hubo Dos No hubo Dos fundaciones De Buenos Aires Hubo Una fundación De un puerto Y una fundación De ciudad Son dos fundaciones Distintas Distintas Una con una intención Y unas características Y la segunda La de Garay De otro tipo Enrique de Gandía Tenía la teoría De la primera Y segunda fundación Y le comenté A un discípulo De él Que pensaría hoy Este Gandía Ponele Lo que yo apoyo ¿No? Sí, sí Dos fundaciones Distintas Y dijo Y don Enrique Miraría todo Leería todo Y diría Bueno Si se convence De la otra teoría Diría Qué macana Voy a tener que hacer Otro libro Con esta nueva teoría Refutándome En el libro anterior Ese era todo El problema Que se podía llegar a hacer Ahora Todos esos cambios Que pueda haber Se consideran O interpretaciones O aporte De nuevas pruebas Se consideran Como Con una conmoción Tremenda Y no es así Es la vida misma Que va sucediendo Es como está pasando Como yo te comenté En México Con el aporte De la arqueología Histórica El cambio De visión Que va teniendo La conquista Pasó con los vikingos Con todos Los descubrimientos Arqueológicos En Dinamarca Que mostraron Los sanguinarios Que eran Porque eran así Costumbres Que después quedó Reflejada En una serie O sea Ahí puede aparecer Mañana un documento Impensado Y nos cambia Como pasó Con las partituras Que aparecieron En Bolivia De la música Que enseñaban Los jesuitas Y resulta que En las misiones Se tocaba Una música Barroca Extraordinaria Y no teníamos Ni idea Entonces siempre Puede aparecer Un nuevo documento Un nuevo aporte Un nuevo análisis Pero desde una Perspectiva científica Y no tratando De acomodar Las cosas A lo que me conviene Ni todo Es blanco Y negro Porque la vida Es tan compleja Que sabemos Que no hay Blanco y negro No hay bandos No hay buenos Y malos Ni ninguna De esas cosas Pueriles Bueno pero Hablando de documentos Vos crees Que estos 12 millones De documentos Que se encontraron Pueden Hacer mella O cambiar algo En el planeta Te referís Al hallazgo De los periodistas De investigación De esta corporación Sí, sí Y mira Puede aclarar mucho Porque el tema De los famosos Panama Papers En realidad Comienzan por una Investigación De inteligencia Alemana Porque se estaba En la búsqueda Porque bueno El terrorismo Tiene que tener Financiación Que es lógico Porque Con el caso De las torres gemelas Los que fueron Tuvieron dinero Alguien Proveyó el dinero Para su pasaje Para su alimentación Para el alquiler De los departamentos Para el pago De los cursos De aviación O sea Hay alguien Que financia Entonces Está en la búsqueda También De ese financiamiento Como pasó Con todos los grupos Insurgentes Porque viste Es como yo digo Sí, uno lee las batallas Pero alguien Puso Aportó Para que Esto sucediera Que hubiera Armamento Que hubiera Uniformes Que hubiera Municiones Que hubiera O sea Alguien Aporta Hay una financiación Y la inteligencia Alemana Dado el crecimiento De los atentados En Europa Inclusive Con las torres gemelas El avión Que no llegó A salir De Chicago Que iba a estrellarse Contra el edificio Más alto De Chicago Era de Lufthansa Y ahí vino Toda la conexión Y bueno De ahí empieza La investigación De la inteligencia Alemana En búsqueda De donde reciben De donde reciben Fondos Y así se llegó A Panama Papers En fin Ahora Esto puede dar Alguna sorpresa Porque la La gente piensa Que no sé Que era por Corrupción O narcotráfico Sí Es por todo Porque alguien Financia Todo Todas estas cosas Pero no te olvides Que Pero puede Puede aparecer Viste Algún insospechado En la lista Alguien Impensado Puede pasar No Pero solamente Eso Puede pasar Y también puede pasar Como sucedió Ya otras cosas Que se han financiado Y después se le han dado vuelta Sí, sí, sí Por eso hay muchas Entonces Entonces, ¿qué hiciste? ¿Lo financié Para que se me dé vuelta Por opósito O se me dio vuelta Porque, bueno Alguien del otro lugar Puso más Claro, por eso Porque todavía Bueno, uno Cuando es joven Cree mucho En las ideas Y en la ideología Pero, viste El tiempo nos va enseñando Que las cosas Pueden cambiar Y que hay gente Que las ideas Este Bueno Llega a ciertos lugares Pero no por las ideas ¿No? Aunque parece que sí Que es así Que es ideológico Bueno Ya lo hemos visto Nosotros Que somos gente grande Ampliamente Y bueno Puede pasar ahora Que algo nuevo Algo nuevo Parezca, ¿no? Siempre Siempre puede ser Siempre puede ser Como te digo Como apareció Esas partituras de música En perfecto estado Claro En Bolivia En un lugar insospechado Puede aparecer Como te digo Pasa Pasó con Stalin Sí En las últimas fosas Que se encontraron Las últimas fosas comunes De las matanzas Ordenadas por Stalin Que no se habían ubicado Cuando se ubicaron Demostraron que Stalin Mandó a matar Más gente que Hitler Disculpa creerlo Pero bueno Pero fue así Y está No, no Exacto Bueno Y para terminar Un poquito esto Yo me acuerdo Lo dije esta mañana temprano Y me gustó El famoso Rabino Que le preguntaron Pero usted ¿Usted reza a la mañana Y a la tardecita? Sí, sí, sí ¿Y por quién reza? Por la paz ¿Por la paz de quién? Por la paz del cristianismo Por la paz musulmana Por la paz del judaísmo ¿Y? Y me doy de cabeza contra la pared Y es así Bueno, no hablamos de Medio Oriente Hemos perdonado a Medio Oriente Perdonamos a Medio Oriente Lo dejamos para la semana que viene Pero fue muy lindo Todo esto Fue muy lindo Bueno Bueno, buen fin de semana A disfrutar Este Y la semana que viene Vamos a hablar de Medio Oriente Bueno Esperemos que sea Por estabilidad Cosa que No creo mucho Pero esperemos que sea Por algo estable Que no pase como Por lo menos Hacemos una expresión de deseo Sí Bueno Muchas gracias Luis No, por favor Por favor Hasta la semana Saludos a la audiencia Buen fin Chao Hasta luego Donde he nacido Y eres la cuna de mi honradez Barrio del alma Fue por tu calle Donde he gozado mi juventud Noches de amor viví Con tierno afán soñé Y entre tus flores también lloré Qué triste recordar Me duele el corazón Al magro mío Que enfermo estoy Al magro Al magro de mi vida Tú fuiste el alma De mi sueño Cuántas noches De luna y de fe A tu amparo Yo supe querer Al magro Gloria de los huevos Lugar de idillos Y poesía Mi cabeza La nieve cubrió Ya se fue mi alegría Como un rayo de sol El tiempo ingrato Dobló mi espalda Y a mi sonrisa le dio Por realidad ya soy un viejo Soy una carga Con muchas dudas y soledad Al magro mío Todo ha pasado Quedan cenizas de lo que fue Amante espiritual De tu querer sin ti Donde he nacido Donde he nacido He de morir Al magro dulce hogar Se dejó el corazón Como recuerdo De mi pasión Al magro Gloria de los huevos Lugar de idillos Y poesía En mi cabeza La nieve cubrió Ya se fue mi alegría Como un rayo de sol Bien Nos vamos y Al encuentro Del doctor Eduardo Rosende Buen día Eduardo ¿Me escuchás bien? Hola Me parece que se nos fue la voz Hola, hola Hola A ver, a ver Vamos a ver Cómo podemos arreglar Un poquito esto Porque yo no te escucho Hola Luis ¿Me escuchás? Ahora sí Bueno ¿Cómo te va? Buen día Buen día Te escucho perfecto Impecable Bueno, bueno, bueno Como habíamos comentado En el medio de la semana A ver si podemos hacer Un poco Una síntesis O un comentario Una conversación Sobre el servicio penitenciario nacional ¿Cómo se instruye a esta gente? ¿Que hay alguna universidad? ¿Hay algún tipo de esa naturaleza? ¿Cómo se introduce A ser agente de eso? Bueno, mira Luis Te explico Ahí obviamente es una fuerza de seguridad Y como una fuerza especial Dedicada a determinadas cuestiones Que en este caso Tiene que ver con El resguardo de las personas Sometidas a algún conflicto penal Ya sea como procesado Como prisión preventiva O como condenados Es un ingreso general Que tiene determinados requisitos Con determinadas cualidades Y una vez que ese ingreso se produce Ya empezás a recorrer Digamos Las distintas instancias De lo que sería El servicio penitenciario ¿No? Los agentes del servicio penitenciario Hace poquito tiempo Es un trabajo Muy estresante Con muchas obligaciones Muchas cuestiones inherentes A la complejidad De tener que brindar Por un lado Seguridad Y por el otro lado También Un nivel de aspecto De humanidad necesario Para que Las personas que están Privadas de su libertad Que no es un dato menor Con quienes Tienen que trabajar Esta gente Es toda una complejidad Y un nivel de consistida Tan grande Que más allá De la preparación previa Que deberían tener Estas personas Para ingresar Al sistema Y poder desarrollar Sus tareas Además Tiene que tener Una preparación Y un seguimiento Constante Desde el punto de vista Físico Para Una cuestión básica De tener Las habilidades Y los requisitos Mínimos Necesarios Para resguardar Su integridad física Y también De la persona A la que tiene que cuidar Y además Desde el punto de vista Psíquico Porque es un trabajo Sometido a tantos Estrés Y tantas complejidades Que debe haber Un seguimiento Constante Desde el punto de vista De salud mental De estos trabajadores Para el ingreso Antes obviamente El ingreso Era muy escueto Con muy pocas Exigencias Llevando hace Tiempo atrás Y hace Un tiempo Estamos hablando Del año 2013 Se instauró Todo un sistema Para que Las personas Que vayan A prestar Servicios En el ámbito Del servicio Penitenciario Federal Por lo menos De lo que era La capital federal ESA Y zonas Aledañas Tenían que hacer En primer lugar Era Digamos Un tratamiento Una licenciatura Esto después Se extendió Y terminó siendo Un programa Digamos De instrucción En derecho Promovido Por la Universidad De Lomas De Zamora En convenio Con el servicio Penitenciario Federal En convenio Con lo que sería La escuela Penitenciaria Federal En convenio Con el Ministerio De Justicia De la Nación Este era un proceso Que demandaba Para que Para que estos chicos Y chicas La mayoría Muy jóvenes Ingresaban A esta licenciatura Cursaban Tres años En En la escuela Penitenciaria Nacional Que está Que está en Ezeiza Y después Empezaban a hacer Los últimos años Lo cursaban En la Universidad Nacional de Lomas Con lo cual Había Un Instructivo Una instrucción Desde el punto de vista Jurídico Desde el punto de vista De las ciencias Criminológicas Para tratar de hacer Entender Cuáles iban a ser Sus roles En el marco De la institución Y además Tratar de hacer Entender Que muchas veces Los conflictos Que se suscitan En las unidades No son Las cuestiones Personales Con ellos Como personas Si tal vez Como representante De una determinada Institución Y como Digamos La cara visible Del Estado Que en cierta medida Por la comisión De un hecho Delictivo Los tiene Privados De la libertad Entonces Se había avanzado Mucho Se está perdiendo Hace Aproximadamente Dos años Ya Digamos El nivel De requerimiento Para ingresar A la escuela Es menor O por lo menos Es interno No participa No participa O por lo menos No participa La universidad Nacional De Lomas De Zamora Y no tengo Entendido Que haya Un programa Que permita La instrucción De esta gente Por parte De un organismo Una institución Educativa Externa A lo que era La escuela Penitencial Vos sabés Que los internos Que están Privados De la libertad Pueden realizar Estudios De las unidades Y esos estudios Más allá De que obviamente Están sometidos A la unidad En la cual se encuentran Los llevan adelante Instituciones educativas Totalmente independientes Del servicio Penitenciario Que el objetivo Es brindarle Un nivel de independencia Al estudio Y a las personas Que le brindan Ese estudio Para separarnos Un poco De las personas Que no tienen Privado de libertad Para que el interno Vea que Quien le da clases No tiene nada que ver Con quien no tiene Privado Pero bueno Hoy eso Lamentablemente Se está perdiendo Porque parecía Que era un proceso Educativo Para ellos Muy bueno Desde el punto De vista Más allá De las ciencias Jurídicas Sino también De lo humano Para que ellos Se preparen Para afrontar Una tarea Que es dificultosa Más allá De toda la problemática Que tiene La gente Como de todas Las fuerzas Que es Sueldos Bastante Escasos Y además Una problemática De Ausencia De posibilidad De defender Sus derechos Ya sea Por sindicatos Por gremios De determinadas cuestiones Terminan siendo Las personas Que están sometidas A un nivel De servicios Y trabajos Con altos niveles De exigencia Con altos niveles De inseguridad Con altos niveles De posibilidades Perjudiciales Para su propia Integridad física Y no tienen Una forma Una capacidad Organizativa Para que les permita De alguna forma Hacer ver Cuáles son Las falencias Que tienen ellos Como trabajadores Entonces Es toda una estructura Muy compleja Y por ahí La instrucción Intervención De agentes Externos A la Escuela Penitenciaria Nacional Al Servicio Penitenciario Nacional Y a lo que sería El Poder Ejecutivo Nacional De alguna forma Servía para Visibilizar Todas las cuestiones Problemáticas Que podían Traer aparejadas Este servicio Y mejorarlas Pero bueno Hoy eso De eso No estoy hablando De El año 2021 Sino que eso A partir del año 2000 Si no me equivoco 2019 Se dejó De hacer Se dejó De invertir Y bueno Vamos a tener que ver Las consecuencias En algún futuro Cercano Si es que No se instauran O de alguna forma No se vuelven Instauran Ya sea por la Universidad De Loma de Zamora O por otra facultad Por cualquiera Pero bueno Es necesario Es necesario Un nivel de instrucción No solamente Para la gente Del servicio Es necesario Sino para Para todas las policías Para todos los miembros De policías Que le permitan Desarrollarse Profesionalmente Mejor En un ámbito De funciones Que son Complejas Es complicado Y no Por ahí No estamos Teniendo Los niveles Necesarios Para brindarles La posibilidad Y las herramientas De que puedan Tener el mejor Servicio Por sí Bueno Fíjate vos Que no queda Solamente En los muchachos Y las muchachas Que trabajan En eso Sino que después Toda esa carga Emocional Va Hacia A su familia A su familia A sus seres queridos A su A su entorno Y eso También A su entorno Y así Claro Repercuten En su vida Privada Por más Por eso Por eso te digo Que es necesario No solamente Es necesaria La previa Como preparación Para Sino también En el transcurso Habitual Estas personas Es gente Que tiene que estar De alguna forma Monitoreado Psicológicamente No por Vigilarlo Sino al contrario Por entender Cuáles son las complicaciones Es cuidarle su salud Pero hacer eso implica Tomar nota De todos los problemas Y de todas las falencias Que tienen Esta gente En el marco Del servicio Penitenciario Y tomar nota De la falencia Que tiene Implica Estar ante el problema Y tener que hacer algo Es complejo Es un tema complejo Pero Hubiera que De alguna u otra manera Empezar Ya sea Estudiar Metodologías Estudiar Sistemas Y empezar A Avanzar Sobre eso Porque No te olvides Que Forma parte De 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 un grupo De nuestra sociedad Y eso Este Hay que cuidarlo Muy mucho Si si Son ciudadanos Como nosotros Están haciendo Un trabajo Que tiene Altos niveles De exigencia O sea No tiene Diferencia Con De hecho Lo contrario O sea Es un trabajo Que está haciendo De alguna forma Y necesita Mayor capacitación Y mayores Aspectos Para tratar El día a día Yo La verdad Que Lamenté Cuando Nos avisaron De que Por ahí Se iba a cancelar El programa Este programa De capacitación Tuvimos Tuvimos Algunas charlas Y eso Pero bueno Era una decisión Que estaba tomada Claro No Lamentablemente A veces Uno Los considera Costos No No yo No obviamente Pero Si los considera Costos Y en realidad Cuanto mejor Este servicio Supuestamente Esto generaría Mejores posibilidades De que las personas Que son privadas De la libertad Obviamente Con toda La complejidad Social Y la crisis Económica Pero bueno Dotarles De un ambiente Más ameno Que les permita Desarrollarse mejor Una vez Que estén En condiciones De obtener De la libertad No Seguro que sí Este Y vos Fijate Que No es Que Conseguís Este Gente Que Que vaya En cantidades Grandes Para que haga Ese trabajo Son trabajos Muy muy Tomados Este Por la sociedad En pinza Como para Y hay que tener El cuidado De no caer Con aquella gente Que no encuentra Nada de nada Y Y se vuelca A eso Y Y no lo hace Con una Convicción O con Con un Vamos a decir Manera De De querer Hacerlo En la Forma Correcta Eso También Bueno Mirá Si Son A ver Te va a costar Te va a ser Muy difícil Te diría Casi imposible Conseguir Algún miembro De alguna Fuerza de Seguridad Sea del Servicio Penitenciario O de Cualquier otra Fuerza Provincial Nacional O federal Como quieras Que se pueda Sentar con vos En forma Franca Honesta Y abierta A contarte Los problemas Y las falencias Que tiene Que tiene La fuerza Claro Esto justamente Porque no tiene Un nivel De cobertura O protección Claro Respecto De sus derechos Que le permitan De alguna forma Que permitan De alguna forma Exponer Estas cuestiones Que en otros lados Del mundo Existe Que no implica Digamos Que no quiero entrar En detalles técnicos Tan importantes Pero Que tengan La posibilidad De asociarse Para defender Conjuntamente Los derechos De las personas Que trabajan En fuerza De seguridad No implica Que puedan Hacer huelgas Digamos La organización Internacional del Trabajo Faculta A los estados A permitirles Que distintas Fuerzas de seguridad A tener Sindicalización Y defensa Conjunta De derechos Y obviamente También explica Que la organización Internacional Que se le puede Requerir O se puede Obviamente evitar Por la función Pública Que desempeña En el derecho Bueno Son cosas Que hay que ir Avanzando Lamentablemente En los últimos Años A partir del 2018 2019 Se vivió Un retroceso Que es terrible Y que las consecuencias Se pagan A largo plazo ¿No? Claro Una decisión Tomada En determinado año Se termina De ver las consecuencias Y no se corrige Rápido A los 4, 5, 6, 7 años No, correcto Hoy estamos así Correcto Y empezar de nuevo A transitar Un camino Correcto También cuesta También cuesta Porque quedan Porque quedan Vicios Quedan ciertas cosas Y bueno Esas barreras Se hacen Cada vez más difícil Afrontarlas Entonces Es todo un tema Pero Este Debemos Tratar De Por todos los medios Que esto Empiece a revertirse ¿No es cierto? O sea Que esto Sea De una manera Más humana Más Mejor transitada Y también Mejor paga Porque A veces Se desactivan Estos Estos Elementos Estas Instancias Siempre Siempre Por un Presupuesto Y el Presupuesto A veces Hay que mirarlo De distinta Manera Sí, claro Porque es En beneficio De la salud De toda La población No de una Parte sola No es beneficio Para un grupo Nada más Es beneficio Para todos ¿Por qué? Sí, aparte Tiene que ver Con ir Construyendo La realidad Es que Hay cosas Que se construyen Rápido Y hay cosas Que se construyen Muy lento Lleva mucho tiempo Muchas reflexiones Construir un Construir un País Viable Y con Todas estas Cuestiones Que deberían estar Incluidas Lleva mucho tiempo Y se tarda Y Todo pequeño avance Y toda pequeña Cuestión Que sea beneficiosa Hay que siempre Tratar de mantenerla ¿No? Porque es un retroceso Importante No, esto Es así No, no No, no hay vuelta De hoja No, este Bueno, este Hoy un poco Dimos una satisfacción A un grupo De oyentes Que nos pedían Este Tener un poco De conocimiento De cómo era Este tipo De cosas Y bueno Y bueno Me parece que Le diste Un panorama Muy amplio Muy Muy correcto Muy 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 Con una visión Muy 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 positiva Esperemos Esperemos Yo tengo A ver Este programa Estuvo Yo calculo Que Sea con una universidad O con otra Dio buenos beneficios Y se va a volver a implementar Es necesario Que más allá De los signos políticos Se tome de vida cuenta De que Que son cuestiones positivas Que deben mantenerse Y que no se pierdan Digamos Por determinadas concepciones Que Que más allá De lo que se pretenda hacer No terminan teniendo Resultados perjudiciales Para Para todo Para Para Los miembros De De la fuerza Por un lado Para los internos Por el otro Y para la Comunidad en general Claro Hay Hay cuestiones Que hay que Darle tiempo Recursos humanos Estructuras Y Y también Recursos Materiales No No se puede evitar Las cosas no se solucionan Muchas sí Muchas otras no No Sí Muchas Muchas no Claro Es verdad Es verdad Y bueno Vamos A tratar De 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 hacer un poquito De fuerza Así Este Por ejemplo Como en el caso De que Le brindamos A La inquietud De los oyentes Pero Te Tengo que hacer Una invitación Para cuando Tú me digas Que podés venir Al estudio A charlar Un poquito Más largo Y tendido ¿Qué te parece? Cuando Cuando quieras Luis Sí No hay problema Cuando Cuando vos quieras Yo ando por ahí Me decís Y cuando te quede bien Cuando tengas un espacio Y me dio una vuelta Bueno Quedamos así Nos hablamos En la semana Perfecto Luis Te mando un abrazo Grande Igualmente Para vos Y gracias Por la atención Por favor Ustedes Cuídense En la ventana Luce una flor Su blancor En la alcoba Que el enfermo Repite con débil voz Te quiero Solo el silencio Le responde a su dolor Y un violín decir Parece Como se muere de amor Con la luz En la ventana ¡Gracias! ¡Gracias! Es una camita blanca, una mesita, una flor Varias sillas distraídas que contemplan aburridas A una enfermita de amor, eternamente Una sonrisa, por su boca se desliza Impregnada de dolor Y en su mirada serena y pura Hay un libro de amargura y una novela de amor Y en su mirada serena y pura Hay un libro de amargura y una novela de amor ¡Gracias! 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 Hoy en las trenzas un beso de sol Y en aquellas noches de verano Que soñaba tu almita mujer Al oír en la esquina algún tango Se amullarte bajita de amor Peceresita Hoy te llaman milonguita Flor de lujo y de placer Flor de noche y cabaré Milonguita Los hombres te han hecho mal Y hoy daría toda tu alma Por vestirte de perca Cuando sales a la madrugada Milonguita de aquel cabaré Toda tu alma temblando de frío Dice, ay, si pudiera querer Y entre el humo y el último tango Palco Torro te saca un bacán Peceresita, oh, que sola te siente Si lloras, dicen que es el champán Milonguita Milonguita Los hombres te han hecho mal Y hoy daría toda tu alma Por vestirte de perca Milonguita Delante Milonguita 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 Cosmo ¡Gracias! 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 Muchas glorias me dio el mundo al brindarme sus ofrendas Son tantas que las confundo aflojándole las riendas Gran poder es el dinero más de todas esas cosas Esa voz a quien más quiero Medallita de la suerte que te llevo desde niño Y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte Yo nací para quererte porque junto a mi cunita Te bendijo mi viejito con el llanto de su amor Fuiste para mi canción de cura y en mis noches blanca luna flor del aire en mi camino Esperanza en mi destino y serás en mi partida la canción de despedida cuando a todo diga adiós Yo nunca podré olvidar que fuiste vos mi dulce prenda querida Medallita de la suerte que te llevo desde niño Y es tan grande mi cariño y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte Yo nací para quererte porque junto a mi cunita Te bendijo mi viejito con el llanto de su amor Siempre así corazón Con el mismo amor lordo Bien Don Atahualpa Nos hablaba de ciertas cosas ¿Y cuáles eran esas cosas? Eran su poesía Y hoy Vamos a leer La que él llamó hermanito del mundo Forasteros me llaman porque no tengo ni un miserable rancho pa' mis inviernos Pude tenerlo, es cierto, pude tenerlo Pero gasté mis cobres con forasteros Hermanito del mundo, préstame un libro Yo te daré mi copla, que es mi destino Dame tu pan hermano, bebe mi vino Y sigamos andando por el camino El mundo está llenito de forasteros Campesinos sin campos Cerros sin indios Qué silencio terrible Sobre nosotros Forjemos con silencio el alto grito Dame tu pan hermano, bebe mi vino Y sigamos andando por el camino Las pampas y las selvas, los minerales Debieran ser la gracia, nunca el castigo Unos son de caoba, unos son de caoba Otros son de caoba, otros muy pálidos Otros como mi mano de cobre antiguo Dame tu pan hermano, bebe mi vino Y sigamos andando por el camino Conversaremos siempre, yo estoy seguro Allá en los montes altos, junto a los pinos Abajo entre las piedras de los arroyos Y haremos otro mundo para los niños Dame tu pan hermano, bebe mi vino Y sigamos andando por el camino Y sigamos andando por el camino Y sigamos 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 Y seguimos con Don Atahualpa Y nos habla del andar A veces no comprendo mi rodar por el mundo Este medir la tierra Y el camino Y el mar Esto que siento simple Se ha tornado profundo Vos que ordena mi paso Más allá Más allá Hasta donde conozco soy un ser sin marinos Gentes sin pasos largos Ni fronteras vencidas Manos que aprisionan un sueño Campesino De melgas y picanas Y relinchos y bridas ¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares Y aquel idioma extraño Y el violín que agoniza Si una bárbara lengua de pampa Y tres volares Me dio a beber guitarras Que se hicieron ceniza ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje? Si nada ha estado lejos Quizás una cordillera Y esta dulce mentira De mudar los paisajes Que son siempre los mismos Inviernos y primaveras A veces no comprendo Por qué camino Tanto Si no he de hallar la sombra Que el corazón ansía Quizás Un profundo acorde Profundo como un llanto He de escuchar un día He de escuchar un día ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará dulce novia Que fue dueña De mi ternura Hoy como ayer eres tú Mi único rayo de gris Hoy como ayer siento arder tu pasión Dentro de mi corazón Nada cambios Nada cambios Todo es igual Solo eres tú Que no estás Nada debo reprocharte Porque fuiste buena para mí Nada debes reprocharme Porque sin querer Lo te perdí Como lloramos los dos Al pronunciar el adiós Fuiste la primera novia Que jamás olvidé el corazón Yo era la primer caricia Que tus luces manos oprimió Y hoy si la emoción de mi canción Llegaste a ti Comprenderás Que siempre soy el que ayer fui Fuiste la primera novia Que jamás olvidé el corazón Yo era la primer caricia Que tus dulces manos oprimió Y hoy si la emoción de mi canción Llegaste a ti Comprenderás Que siempre soy El que ayer fui Y seguimos Con Don Atahualpa En sus versos Hoy Y hoy Nos canta Sobre el corazón y la copla Y nos dice El doctor me dijo ayer Anda mal su corazón Lo que anda mal es la vida Que sangra por sus heridas Cuando es mentira el amor No quiero verlo fumar No quiero verlo sufrir Ay, si en un viejo algarrobo Me pudiera convertir Al tiempo pasar Y verlo Arena Pampa Nací El viento Me hizo cantor Y en una noche serena He de dormirme cantando La pena que me quedó Guitarras en la alameda Oscuras coplas Oscuras coplas perdida Nada se va Todo queda Y el alma escucha dormida Guitarras en la alameda Quiero morirme cantando Mi destino de cantor Quiero dormirme cantando Quiero dormirme pensando Que voy andando y andando Y haciendo un mundo mejor Quiero dormirme cantando 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 ¡Gracias! 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 Si fuera por la vida estoy tan solo Recuerda parecía que temblabas Y con ganas de llorar tu primer beso Ya reía tu boca la pinta Melenita de oro Tus labios me han engañado Esos labios pintados Rojo como un corazón Melenita de oro Oh, no rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón Melenita de oro Oh, no rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón Y siguiendo Ahora nos vamos A la guitarra y el cantor Está la copla cantada Silencioso el diapasón Y un largo camino abierto Para que andemos los dos Junta ceñida y eterna La guitarra y el cantor Si el hombre sigue la huella Que el destino le fijó Pa'l que anda rodando tierra No hay aparcero mejor Nadie como ella conoce La pena del trovador Habla con voz de Vidala Como diciendo Aquí estoy Se hace estilo en la nostalgia En la dicha es zamba flor Y cuando le gritan coplas Su caja se hace tambor Junta ceñida y eterna La guitarra y el cantor La pampa me dio distancia El cerro su luz me dio La selva me puso duendes Adentro del corazón Pero yo no sé Qué fuerza de raza O de tradición De abuelos que me conversan Con su más profunda voz Me arrimaron este abrazo De cuerdas y de apasón Y así andamos por el mundo Siempre juntitos los dos Pa'l que anda rodando tierra No hay aparcero mejor Ahora nos vamos, guitarra Por esos caminos de Dios Lo que el camino enseña Lo aprende mejor que yo Tú sabes bien que la vida No me ha dado perfección Quizás por esas razones No alcanzo tu condición Tú eres madera profunda La patria canta en tu voz El hombre en cambio El hombre en cambio tropieza Se nubla en la confusión Su sueño se vuelve duda Se vuelve espina su flor Y no traduce aunque quiera Lo que dicta el corazón Yo elijo la noche abierta Para pedir tu perdón Y te confieso, guitarra Que tienes algo de Dios Me castigas, me perdonas Me consuelas ¿Qué sé yo? Amalaya siempre junto Mi copla y tu diapasón Junta, ceñida y eterna La guitarra y el cantor Pal que anda rodando tierra No haya parcero mejor La guitarra y el cantor A veces repaso mis horas aquellas Cuando eras estudiante Y tú eras la amada Que con tu sonrisa Te partías estrellas A todos los mozos De aquella barriada A las noches tibias O la fantasía De nuestra veintena de abriles felices Cuando solamente tu risa se oía Y yo no tenía mis cabellos griles Íbamos del brazo Y tú suspirabas Porque muy cerquita Te decía mi bien Ves como la luna Se enreda en los tiros Y su luz de plata Te ves en la sierra Al raro Con cura de noche y reserva Temblaban las hojas Del parque también Y tú me pedías Que te recitara Esta sonatina Que soñó Rubén La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros Se escapan De su boca de fresa Que ha perdido La risa Que ha perdido El color Al raro Con cura de noche Y reserva Temblaban las hojas Del parque también Y tú me pedías Que te recitara Esta sonatina Que soñó Rubén Victoria, cerca Victoria Viente de la noria Se fue mi mujer Si me parece mentira Después de seis años Volver a vivir Volver a ver mis amigos Vivir con mamá o terapé Victoria, cantemos Victoria Yo estoy en la gloria Se fue mi mujer Y anda de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien Que te ha murado No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir Tanta palabra No te das cuenta Que sos un engrujido Te crees que al mundo Lo vas a arreglar No, el maestro Si aquí mi Dios Rescata a los perdidos Pianta de aquí Hace el favor Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto Tanto que al rodar Para salvarte Solo supe hacerme odiar Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que he traído Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor ¿Qué burro? Cuando aplazaba Y escalajó No corre más Los inmorales No están igualados No me digas No viven la impostora Y otros roben su ambición Dan lo mismo que si es cura Colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Este encuentro Me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenado Esta noche me emborracho bien Me mamo bien Mamá Cuando pensar Y bueno, llegamos al fin Le agradecemos acá Camila La operación técnica Y a ustedes le decimos Que nos vamos Hasta el próximo sábado A las 10 de la mañana Contando algunas historias Hablando de actualidad Y siempre Trayendo alguna sorpresa Esto ha sido Buenos Aires Y sus amigos Que Dios derrame Alegría sobre todo Bienvenida ¡Gracias por ver el video!